Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos caen, las nubes se levantan. Sí, que no, que cae un chaparón. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que cae un chaparón. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que cae un chaparón. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que cae un chaparón. Pica, 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 sobre el pincelado. Y dibujan caminitos de color planeado. Música Y dibujan patroón. Y dibujan caminitos de color planeado en la cueva, que llueva, la vieja está en la cueva... Duzende a la luz. Duzende a la luz. Y dibujan caminitos de color planeado. Y dibujan caminitos de color planeado. Gracias por ver el video.